¡La función! El viento aúlla y se cuela en mi interior Lo quise contener, pero se escandó No dejes que sepan de ti Que no entren, siempre me digo a ti No es de sentir, no es de saber ¿Ya qué más da? Suéltalo, suéltalo No lo puedo ya retener Suéltalo, suéltalo Que mañana quiere perder ¿Qué más da? Ya se descubrió Deja no es cantar Que el viento a mí nunca me molestó Que el viento a mí nunca me molestó Que el viento a mí nunca me molestó El viento a mí nunca me molestó Qu Gracias. 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 Gracias.